Estamos en comunicación con el director del penal de Tacumbo, el señor César Miguel Gara, y para hablar un poco de esta requisa que hubo hace algunas horas. Don César, buen día. Buen día, ¿cómo le va a usted y a su audiencia? ¿A las órdenes? Gracias por atendernos. Bueno, ¿esta requisa en el marco de qué trabajo se da? ¿Tenían algún tipo de denuncia o es una requisa normal que están haciendo en la penitenciaría? Totalmente es una requisa de rutina, un cumplimiento de nuestras funciones primarias de brindar la seguridad interna y resguardar la integridad física de las personas privadas de libertad en esta penitenciaría. Y de hecho que hemos, a partir de las 5 de la mañana, hemos realizado una requisa en diferentes áreas de esta penitenciaría. Ya. ¿De cuántas armas blancas estamos hablando? ¿Tienen ya contabilizada la cantidad? Sí, hemos incautado cuerda de nylon, de trenetro, teléfono celular, cantidad 1, cuchillo principalmente de fabricación casera, 40 unidades, 46 unidades, puñales, 15 unidades, lanza con punta de metal, cantidad 2, garrote tipo tonfa, cantidad 10, cargadores de móviles y herramientas de trabajo que se encontraba en el poder de los reclusos. Ahora, ¿todo eso es de fabricación ahí en la penitenciaría lo fabrican estos directores? Así mismo, así mismo. Atendiendo de que las instituciones carcelarias, en cuanto a infraestructura de iglesia, estamos llenos de metales, guarilla de hierro, tapa de registro, y así ellos destruyen y fabrican para su arma casera, ¿verdad? O sea, ¿usan parte de lo que es parte del edificio prácticamente para conseguir estos metales o hierro? Así mismo, así mismo. ¿Y la posibilidad de que con las visitas ingresen estas armas? Muy poco, muy poca probabilidad puede existir eso. ¿Y a la hora de la directora, a la hora de la requisa, no hubo ningún tipo de resistencia, ellos permiten que la gente...? Ningún tipo de incidentes registramos, gracias a Dios, ningún tipo de incidentes. Fue totalmente normal, ellos también se sometieron a la autoridad de los agentes del intercedario y fueron cateados e inspeccionados en cada área. ¿Y es de alguna área en específica donde más armas generalmente requisan? ¿Cuál sería esa área? Padre, yo no hubo una escuelita baja y alta y otra área donde hemos encontrado más cantidad de armas carceladas. ¿Qué hacen con estas armas que requisaron, director? Yo tengo un depósito de evidencia aquí en esta presidencería y para lo que hubiera en lugar. Tengo en barda esto, aquí en esta institución. Son procedimientos administrativos, no constituyen hechos punibles, entonces no ponemos a conocimiento de las autoridades jurisdiccionales, en este caso de los ministros públicos. Se hacen todos los informes correspondientes, se pone a consideración de las autoridades superiores, del sistema benitenciario y de la máxima autoridad, en este caso de la señora ministra. Ya, ahora por último, y cambiando un poco de tema nada más, director, el tema de infectados por COVID, ¿tienen alguna cantidad ahí registrada? En ese momento ya no lo hemos tenido, pero hoy en día no registramos ninguna persona con esa dolencia. ¿Y las visitas siguen normalmente en Tacumbú? Sigue normalmente respetando todas las medidas sanitarias hoy, día jueves y domingo son los días normales de las visitas sociales. Igualmente, los sábados ingresan la madre con su hijo para visitar a los padres, a los padres que son los internos. Bueno, don César, gracias, una buena noticia de alguna manera, una buena noticia que no haya ningún infectado con COVID, aparte de la requisa ahora que tiene que ver con otro escenario. Gracias, don César. Gracias. Gracias.